Gato, gota, guiso, gusano, aquí está, lo encontré. ¡Mue-je-je-je! ¡Mue-je! ¡Epa, tierra todo el mundo! ¡Sálvese quien pueda! ¿Eh? Un mensaje. Veamos lo que dice. Tengo en mi poder al comisario. Si alguien intenta hacer fracasar mi plan con el gusano fulano, Trulalá se quedará sin autoridad. Firmado el profesor Neurus. ¿Con qué gusano fulano, eh? Cuando lo encuentre a Neurus, lo pularma. Sombrero, sombreritus, conviérteme en superijitus. Vamos, o aquí. Ahora podremos acercarnos al gusano fulano sin poner en peligro al señor comisario. Neurus, ni se imaginará que somos nosotros. ¡Viva el gusano vengano! ¡Fu-fuu! Y chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu.